Y llegamos, pero con más sabor, el grupo Los Dueños Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años, tus desprecios, aguante Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este destén Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme, con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo se he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras, como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras y hay traición Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras, como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras y hay traición Y eso no puede continuar así César de Aquino Escucha qué sabor Luis Estrada Los de Aquino No Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años, por tantos años Tus desprecios, aguante Ya no es posible Ya no es posible Seguir fingiendo y soportando este destén Si es un pecado, si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Quises quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo se he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras, como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Cuando me besas en tus besos Hay mentiras y hay traición Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras, como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras y hay traición Y eso no puede continuar así